El presidente Santos sancionó la ley estatutaria de salud, con la que dijo garantizar que se acaban los paseos de la muerte. El expresidente Álvaro Uribe estuvo en la Procuraduría entregando ya no pruebas, sino informaciones. El polo dejó en libertad a sus miembros para que voten por quien quieran. Líderes verdes que estaban contra Santos, ahora con él. Y además de esto, las campañas Santos y Zuluaga peleando por el tema de la paz. Y además, ¿por qué se habla de compra de votos? ¿Qué pasa en el panorama político colombiano? Bueno, hoy debate en 360, y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto dar la bienvenida hoy en 360 a nuestros invitados, a Josías Fiesco, también a Laura Ardila, a Carolina Villegas, a Daniel Quintero y a Juan Sebastián López. Qué placer, y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Laura, un gusto. Qué bueno que esté acá. Buenas noches, buenas noches a todos. Hoy hemos querido hacer lo siguiente, y le hemos querido dar la participación a los jóvenes. ¿Por qué? Porque analizar la coyuntura política no es lo mismo que estén aquí siempre los analistas, los políticos, los senadores, los congresistas, los expresidentes, sino que esté también lo que es el mayor umbral electoral en Colombia. Y muchos de ellos indecisos, que no saben hacia dónde van a votar esta segunda vuelta, y aquí están todas las sentencias, las tendencias tenemos de la unidad nacional, del polo. Bueno, ¿usted me va a contar de dónde es? Periodista. Periodista. Independiente. Centro democrático. Conservador. Por verdad. Entonces, qué bueno poder analizar con ustedes lo que esto significa. ¿Cómo ve usted el panorama, Carolina? ¿Cómo ve lo que está pasando? Bueno, yo veo un panorama muy positivo para Óscar Iván Zuluaga. Nos fue muy bien el domingo pasado en las elecciones, sin embargo, eso no quiere decir que tengamos todo ganado. ¿No están confiados? No, no estamos confiados. Hay que trabajar, trabajar y trabajar el triple para poder tener presidente el 15 de junio. Daniel, ¿usted cómo ve el chapuzón de la primera vuelta? ¿Cómo se siente para la segunda? Yo, por el contrario, creo que al que le fue bien fue a La Paz. Si uno mira las elecciones pasadas o las elecciones de primera vuelta, se da cuenta que cuando uno suma los candidatos que decían que el proceso de Paz había que continuarlo, que este proceso hay que continuarlo y que va bien, pues uno se da cuenta que supera a los que decían que no. Pero le fue tan bien a La Paz en esta primera vuelta que incluso Óscar Iván Zuluaga tuvo que salir a dar bandazos. Y entonces un día sale y dice que sí apoya La Paz y otro dice que no, porque ya se está dando cuenta de lo que está pasando en las calles. La gente se está levantando, se está creando una especie de ola por La Paz y sin duda va a terminar ahogando los sueños de aquellos que quieren mantenernos en guerra como Óscar Iván Zuluaga. ¿Y esto en su opinión es un tema de guerra o paz? Sin duda el país por primera vez nunca había estado tan cerca de lograr el final de la guerra en Colombia. ¿El final del conflicto? El final del conflicto en Colombia, que es el principio de la construcción de la paz. ¿Usted lo ve igual o sí? ¿Usted lo ve distinto? Para nada. Yo creo que el domingo pasado fue muy interesante la votación que los colombianos le dieron a Marta Lucía Ramírez como una opción distinta a esos dos bloques que se han querido imponer. Estamos muy emocionados en realidad de ver que los colombianos reconocieron en ella un liderazgo distinto. Pero creo que debemos de ir más allá de repetir si estamos debatiendo entre la guerra o la paz. Aquí hay que decirle cuál pasa a los colombianos. Hay que decirle de frente, Daniel, qué es la paz que contiene el presidente Santos. Detrás de esa paz, ¿sabe qué es lo que va? Va a ser el Ministerio de Hacienda para Simón Gaviria. Va en la paz que ustedes están diciendo, va el Ministerio de Salud y el Viceministerio para Roy Barreras. Aquí no hay ninguna paz. Aquí los colombianos sencillamente están desinformados porque los medios, otros medios de comunicación, ni siquiera se han salido a educar a los colombianos. Aquí se ha querido decir que hay una paz, pero una paz tapando los grandes errores que se cometieron en educación, en salud, que hoy responsablemente... En el tema de debates y propuestas nos quedamos muy cortos, ¿no? Juan Sebastián, y Laura, entre usted de una vez. Bueno, yo voy a entrar con el tema de la propuesta de Hassan precisamente porque lo que veo es una campaña tristemente para los ciudadanos, con muy pocas propuestas y muy cargada de adjetivos y de estigmatizaciones. Me ha parecido, digamos que hemos caído en una dicotomía simplista de la guerra o la paz. Cuando finalmente, según las encuestas de los colombianos, lo que más le preocupa es la salud, el empleo, la educación. De eso, lamentablemente, no están hablando los candidatos en esta segunda vuelta. No estoy de acuerdo. ¿No? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que Oscar Iván Zuluaga se ha caracterizado por temas de propuestas. Ha hecho una propuesta muy importante en términos de educación, como es la jornada única escolar. Y por supuesto que ganó la paz, porque es que todos los colombianos queremos la paz. Eso es un absurdo creer que es que Santos es el adalid de la paz. ¿Cuál paz de Santos? Te voy a contar que en estos cuatro años de Santos aumentaron los retenes ilegales en un 70%. Entonces, si esa es la paz, ¿cuál es la paz que queremos realmente? Queremos una paz con educación. Queremos una paz con salud. Queremos una paz donde la guerrilla deje de reclutar niños y de poner minas antipersona. Esa es la paz que queremos los colombianos. ¿Ya le doy la palabra? Le hago una pregunta de una vez de entrada. ¿Usted cree que entraron los dos mejores candidatos a la segunda vuelta o los dos peores? Lo pongo difícil, porque eso se trata. Pero teniendo en cuenta los estudios de las encuestas de que el 70% considera que el país va por mal camino, y creo que ese 70% y ese mal camino no solamente se refiere a los últimos cuatro años, sino que implica por lo menos una década de mal gobierno en Colombia. Entonces, tendría que decir que sí pasaron los peores a segunda vuelta. Pero yo quería resaltar, en primer lugar, ese mensaje de Clara de la campaña del Polo Democrático en primera vuelta, que era un mensaje de cambio y de cambio a lo que se ha hecho en los últimos gobiernos, no solamente en el inmediatamente anterior. Con eso sacó una votación extraordinaria. Yo llevo desde que entré, o sea, hace unos 7, 8 años en el Polo, y todos los años, cada vez que hay una elección, dicen, ahora sí el Polo se va a desaparecer. Y dos millones de votos, creo que fue una votación excelente. El Polo se tomó, a mí me gustó mucho la decisión de ayer, porque fue una decisión de fondo y de forma muy buena. Polo consultó con todas sus directivas y subdirectivas en los departamentos, sus coordinadoras, en la costa se dijo una cosa, en los Santanderes otra, en Antioquia otra. O sea, vinieron, se reunieron, hicieron una reunión ampliada, invitaron a otras personas que no hacen parte del Comité Ejecutivo, discutieron como hasta las 10 de la noche y tomaron una decisión por unanimidad de no respaldar a ninguno de los dos. ¿Usted con quién se va ahí? Porque claramente el senador Robledo ya dijo, mire, voto en blanco, voto en blanco. No, yo pienso que... Pero hay otros que el voto es libre, ¿no? Hay unos que dirán, mire, yo me voy con Santos. Y el Polo vuelve acá a juzgar un... Yo le tengo noticia, yo no sé por qué no han exaltado eso. Yo estaba esperando ayer en la noche que esta mañana todo el mundo... El Polo definió, claro, como definió no apoyar a ninguno de los dos candidatos, la noticia fue silenciar la decisión del Polo. ¿Qué dicen ustedes? Y la noticia es que Colombia, que no sabe cuál va a ser el presidente, ya sabe cuál va a ser la oposición. La oposición va a ser el Polo Democrático Alternativo. Bueno, yo creo que... Uno por uno, a ver, uno por uno. Clara está diciendo que no, que deja en libertad, pero eso parece un sí debajo de la mesa. ¿Cómo van a decir en estos momentos que Clara no tiene en estos momentos la exigencia? Le deben la candidatura de Clara López, se la deja a Juan Manuel Santos, gracias a la palomita que le dio en la alcaldía de Bogotá, pero por favor... Yo creo que este tema del Polo y de los verdes responde a la coherencia. Yo respeto mucho, me parecieron coherentes ambos partidos, y muy coherente Marta Lucía Ramírez, digamos, las alianzas hacia la segunda vuelta me parecieron coherentes. Pero más allá de eso, quería destacar que el tema del Polo y de los verdes es un poco el fracaso de César Gaviria como jefe de campaña, o por lo menos el primer fracaso, y es que se reunió por lo menos dos veces con Clara López, si no estoy mal, Juan Sebastián. ¿No lo llevó? Se reunió, entiendo que también tuvo como acercamientos con los verdes, ayer estuvo con Claudia López, logró su voto individual, pero al final no logró la foto, que era muy simbólica para él, de Robledo. No logró lo que Marta Lucía, no lo que venía con los verdes. ¿Cómo lo ve? Porque ahí le están tirando piedra a la Unidad Nacional. Bueno, lo primero es ver qué está pasando en las calles. Uno ve, por ejemplo, en redes sociales y en las calles, qué le dice la gente a Robledo por no apoyar el proceso de paz y por no apoyar a Juan Manuel Santos. La gente está encima de él, está la defensiva en este momento. No, yo lo que creo es que hay una histeria colectiva. Claudia López, que en principio dijo, oiga, yo no voy con ninguno, que la gente decida, y se dio cuenta que el país no se lo iba a perdonar. Y entonces se sumó a la paz. Pero yo voy a hacer una pregunta. Voto con tapabocas, Daniel, que también es la ley. Es absurdo y hay malas... Yo te hago una pregunta, Carlos, que es una persona representativa del polo. ¿Tú crees en la paz de Óscar Iván Zuluaga? No, yo... ¿Votarías de alguna...? Porque algunos dicen, con tapabocas voto por Santos. La pregunta es, ¿votarías de alguna forma por Santos? Es que me parece más la peor campaña. Por Óscar Iván Zuluaga. Sí, nada. No, por ninguno. A mí me parece que es un absurdo que bajo la bandera de la paz ustedes hagan cosas tan incoherentes. Mire, Claudia López salió hace dos meses a decir que Juan Manuel Santos tenía que hacer una... O sea, tenía que dimitir ya porque es un mentiroso. Después Petro salió a decir que Germán Vargas Lleras era el jefe de la contratación en Bogotá. Y salió a decir también que Juan Manuel Santos no podía firmar la paz porque era un mentiroso. Entonces, ustedes con una bandera de la paz entran en una mezcolanza que no les importa para dónde va el país. Perdóname un segundo. Y yo por eso reclamo, o sea, retomo lo que tú dices, Laura. Hay un tema de coherencia. Yo quiero felicitar a la doctora Clara porque fue una candidata excelente, con propuestas, pausada. Por eso creo que tuvo una gran votación y tuvo una votación de opinión. Dos millones casi. Es importantísima. Y Oscar Iván Zulala... Pero hay que recordar... Llevamos cuatro años de protestas seguidas por cosas que se han generado, repito, no solamente en el gobierno pasado, sino en la última de la palabra del gobierno. Y si habla de coherencia de paz, ¿quién está manejando la paz? Porque a ver, supuestamente, ¿la paz es de quién? ¿La paz es de una campaña? La paz es de los medios que en este momento está diciendo, está celebrando lo que dice Santos entre desfinir la paz o la guerra. Pero le tengo una frase de lo que pasó el domingo, Hazán. Los que fracasaron en realidad el domingo fue la mermelada, fue Gustavo Petro, fue Ernesto Samper, fue César Gaviria, fue Roy Barreras. Fracasaron el domingo porque no lograron que los colombianos mayoritariamente votaran por esa paz. Que los colombianos ya saben que no es la paz. Que la paz en Pradera Valle no te dan la votación por la paz. Mira la paz que quiere Oscar Iván Zuluaga. La paz que quiere Oscar Iván Zuluaga es la de Fabio Valencia Cossi. Es una paz con condiciones. Es la de Fabio Valencia Cossi, es la de José Julio Gaviria, es la de Paloma Valencia, es la de... Estamos en la línea de que no hayan niños... Es la de Piraquive. Entonces, uno no puede salir a decir que es que la paz de allá es mejor porque esté José Julio y porque esté Fabio Valencia que porque aquí esté otro. No, o sea, lo que está claro para mí es que el país está jugando en estas elecciones dos caminos. Hay un candidato que dice, hay un candidato que lo ha dicho varias veces, yo acabaría el proceso de paz. Eso lo ha dicho Oscar Iván Zuluaga. Y hay un candidato que tuvo el valor de hablar de paz cuando todos hablaban de guerra. Que tuvo el valor, sabiendo el costo mediático y el costo electoral que eso le podría causar, y dijo, yo me la juego por la paz. Se está vendiendo ilusiones. Se está vendiendo ilusiones. Si ese es el elemento, por ejemplo, si ese es el modelo, ¿qué pasó entonces en la primera vuelta? Ganó la paz. Sino que había muy buenas alternativas. La de Clara. La de Clara la posó a la paz. Lo que pasó es lo que pasó. La de Clara dice. La evidencia de eso es que el polo y los verdes no hayan apoyado a Santos. Y es que la paz de Santos es una dicotomía simplista dividida entre la guerra y la paz. Fácilmente se podía tomar la foto con él. La paz de Santos. Esa es la paz que yo quiero. Es una primera. Pero la paz de Santos, ¿con quién? Con la corruptela, con la que estaba guardando el presidente. Santos está vendiendo ilusiones y promete que ya lo colombiano en el César. Quería terminar de decir esto. Con los géneros, con el César, digamos, esa paz con el clientelismo y con la corruptela no es posible. Es insostenible en el tiempo. Y yo creo que esas fueron las variables que tuvieron en cuenta partidos como el polo o como los verdes que dicen institucionalmente estamos con la paz, pero no nos tomamos nosotros con Santos. Eso puntual del senador Robledo, que tiene una posición firme, dice, para mí Santos y Zuluaga son lo mismo. Yo sencillamente no voy con ninguno de los dos. Mi voto es en blanco. Pero uno encuentra, digamos, bueno, 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 pero eso piensa él, esa es su posición. Ahora eso me dice. Pero hemos tenido acá candidatos verdes, aquí han estado verdes, que han atacado a Santos directamente. Y ahora van a votar por Santos. O han atacado en su momento al expresidente Uribe, que representa hoy lo que es Oscar Iván Zuluaga, y deciden irse en esa corriente hoy en día. Ahora, la pregunta que les formulo es, en el marco de estas alianzas, ¿el país y el tema realmente es la paz? O acá hay otros temas. Acá hay muchos temas más de fondo. La coherencia hay que hacer. Y es que no se deje por fuera la posición de, ya sea voto en blanco o abstención, de los debates políticos que se van a dar de aquí a las elecciones. Porque ahí está representada una gran cantidad de gente. Déjeme comentar esto. La encuesta más acertada de primera vuelta, de mayo de 2014, le preguntó a los colombianos cuáles son los principales problemas del país. Cuéntemelo rápido porque tengo que ir a la próxima. Eso dijeron, desempleo, primero, salud, dos, inseguridad ciudadana, tres, cuatro, educación, cinco, corrupción. Ahí están los puntos, vamos a debatir después de la pausa. Hagámonos la primera pausa entre 60 y ya regresamos. En el final de la primera vuelta, le entregué una carta a los colombianos, firmada y autenticada ante notario. Allí asumo el compromiso con los gremios y asociaciones, con los medios de comunicación y con todo el pueblo colombiano, que en caso de ser elegido presidente, cumpliré con todos los programas que he presentado en la campaña. Nuestro país es muy grande. Algunas cartas las he enviado y otras, como ahora, las entrego personalmente. Mi objetivo al divulgar este documento es dejar en claro que no soy uno más de los tantos políticos que prometen y no cumplen. Soy un hombre de palabra, que honra sus compromisos y que va a trabajar por una Colombia más justa y con mejores oportunidades para todos. Un día, alguien se levantó y tuvo la idea de... Llevar la construcción a grandes alturas. Empoderar mujeres empresarias para vender por catálogo. Un día, alguien abrió los ojos y tuvo la idea de informar todo lo que sucede en el mundo de los negocios para que las personas lleven a cabo nuevas ideas. Innovar es reinventarse a diario. La República, 60 años. Mañana en las metros vertes. De 30% en la segunda unidad idéntica en tus marcas favoritas del mercado. 30% de descuento en carne de res con tu tarjeta de créditos en Cozum. Y Smart TV, 125 centímetros Samsung, un millón 599 mil 900 con cualquier medio de pago. Regresamos con 360 grados. Esperar los votos que Oscar Iván Zuluaga ganó en Bogotá es el objetivo principal de Gina Parodi, David Luna y Carlos Galán. Quienes empezaron a recorrer la ciudad como parte de la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. A lo que le apostamos es a eso, a ganar con la democracia. No a través de los insultos, no a través de la mentira, por ejemplo. Y ojo con esto, un mensaje para los policías y soldados de Colombia. Juan Manuel Santos, como lo afirma la oposición, bajo ninguna circunstancia va a quitarle las prebendas o a reducirle los salarios. Y aunque iniciaron en el norte de Bogotá, ya apuntarán a convencer a las personas que viven en el sur. Nosotros tres estaremos como una meta volante rodando por las 20, pero adicionalmente hay un equipo de gente que tiene cada una de las localidades establecidas para poder hacer ese ejercicio de comunicación, de pedagogía, porque la paz te da más. Las tres fichas clave de Santos en Bogotá aseguraron que la educación, la movilidad y la seguridad serán los puntos principales en esta campaña. Bogotá va a ser nuestro primer piloto para jornada de ocho horas. Y esa jornada de ocho horas va a ser con útiles, con tableta, con almuerzos escolares. Y segundo, llevaremos el cena a los barrios. Una promesa de 7 mil nuevos policías para Bogotá, inundar la ciudad de cámaras y por supuesto algo muy importante, la infraestructura y la educación son piezas esenciales como lo han explicado hasta el momento. Tenemos la convicción de que la decisión del 15 de junio es fundamental para Bogotá, porque con la paz podremos hacer mucho más para Bogotá. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por recibirlo. Durante el fin de semana estarán en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar. Regresamos a 360. Carolina, ¿cómo ve esa propuesta? ¿Cómo ve a David Luna, a Gina Parodi, a todos? A mí me da dolor con la ciudad de Bogotá que la maltraten de esa manera. Presidente Santos no ha hecho nada por Bogotá. ¿Qué hicieron Gina y David que tuvieron la oportunidad de jugársela por la capital estando en el gobierno nacional? Miren, el presidente Santos no se reunió una sola vez, ni con ediles ni con concejales de la ciudad, hasta hace dos semanas que lo citó en el claustro para pedirle el millón doscientos mil votos. El presidente Santos abandonó el sistema de transporte público en Bogotá, que era una necesidad del sistema integrado de transporte público. Entonces, a mí me duele que ahora salgan como si fueran los dueños del pensamiento de la población a direccionar lo que creen los bogotanos. No, señor. Nosotros no tenemos gente importante dirigiendo las localidades. Quienes nos dirigen las localidades son las madres comunitarias, el presidente de la Junta de Asociación Comunal, el ciudadano a pie, porque ese es el que nos defiende en las urnas y eso se vio en las pasadas elecciones. Bueno, a ustedes en Bogotá en la legislativa les fue muy bien. Muy bien. Les fue muy bien. Y lo que representó esa primera vuelta a Bogotá es la plaza que todos quieren ganar. Así es. ¿Cómo ve usted el escenario? Yo creo que evidentemente esto muestra dónde se van a dar los pulsos para esta segunda vuelta. Uno en Bogotá y otro es con la maquinaria en las regiones. ¿Comprando votos? En el tema de Bogotá, yo me temo que sí. Digamos, sé por muy buenas fuentes que están aceitando la maquinaria impresionantemente en sectores como Córdoba, la clase política que en primera vuelta estuvo toda con Santos en términos generales, ahora quedó dividida porque quedaron Ñoño, Musa, Martín Morales en un lado con Arleth Casado y en otro lado quedó Nora García, Consuluaga y Yamina Pestana. Están divididos, entonces, digamos, yo lo que creo es que estamos en manos de las maquinarias. El tema en Bogotá me llama la atención y es que no sé qué tanta fuerza tengan David Luna y Gina Parodi. Gina que tuvo una muy buena votación en Bogotá, pero que ya lleva alejada de la escena política un poco de tiempo porque está defuncional y entonces me temo que ellos no van a tener esa fuerza. Y me pregunto, ¿el factor Petro cómo va a jugar? Si Petro le va a sumar o le va a terminar ir restando votos a Santos. ¿Usted cómo lo va? No, yo no, al margen de lo que pasó en Bogotá, que pienso yo que existe también una corriente que rechaza lo que se ha hecho en los últimos años bajo administraciones que tienen el título o el rótulo de izquierda, pero que yo creo que la historia irá decantando dónde está hoy Luzo Garzón, dónde está hoy Gustavo Petro. ¿Qué pasó con Samuel Moreno? Eso se va a ir decantando y se va a saber, digamos, quiénes fueron los responsables de unos gobiernos que no han sido lo mejor para la ciudad. Pero al margen de eso me llama la atención, cuando tú hablabas de los pulsos regionales, ayer, por ejemplo, me enteré que en Santander la Casa Política Aguilar, que es una casa política muy importante, Antiguo PIN, está dividida entre Santos y Zuluaga. Para primera vuelta estuvieron. Y la Casa Yepes está dividida entre Santos y Zuluaga. ¿Y por qué el PIN se divide entre Santos y Zuluaga? ¿Por qué Santo Domingo, ustedes sacaron un artículo muy bueno en la silla de la silla, hablando que Sarmiento Angulo le ha aportado un dinero a la campaña de Zuluaga? Y yo pregunto, ¿y a la de Santos no le aporta? ¿Por qué el PIN, por qué los conservadores, por qué la Casa de Guilá, por qué Sarmiento Angulo le dan a los dos candidatos? Porque ganan con ambos, porque el programa al final, en Desempleo, Salud, Seguridad y Educación, es el mismo, aquí tiene su representante de la Casa Conservadora. Ahí le aclaro con todo, el Partido Conservador, la base del Partido Conservador, está con Marta Lucía Ramírez y honra la palabra de Marta Lucía Ramírez. O sea, con un ejemplo, una casa política de Caldas, los Yepes, ¿por qué están divididos uno con uno y otro con otro? Van con el compromiso de Marta Lucía Ramírez con Oscar y Zuluaga. Y le voy a poner un ejemplo puntual, el Valle del Cauca. Imagínese, el Valle del Cauca, que coge Pacífico y toda esa región productiva, está con el gran apoyo que cogió, los 150 mil votos de Marta Lucía Ramírez. ¿Usted lo que está diciendo, y pongámoslo en contexto, usted lo que está diciendo es lo siguiente, 40 congresistas, bueno, 40 congresistas vimos corriendo, yendo a la del presidente Santos, y siendo nos vamos con el presidente. ¿Esos 40 congresistas son 40 votos o representan miles y cientos de miles de votos? Son 40 votos porque la base del Partido Conservador está honrando el compromiso que hizo Marta Lucía Ramírez con Oscar y Zuluaga. ¿Qué dicen ustedes que han tenido que sacar a movilizar y reclutar en sus filas hasta Gustavo Petro? Para hacer una bolsa. Yo creo que los jóvenes no nos metemos mucho en esos temas de maquinaria que usted sabe muy bien. No, ustedes, nosotros no. Ustedes ahí tienen maquinaria y todo. Bueno, los conservadores no tienen maquinaria, es una opinión. No, uno no es la maquinaria y los liberales no. Que los conservadores son una opinión. Yo creo que hay un grupo de conservadores por la paz, como hay un grupo de gente del pueblo por la paz, como hay un grupo de gente del verde por la paz, y hay una gente que votó en blanco, y gente que está indecisa, que en este momento se está preguntando, oye, ¿y yo qué hago? ¿Y ahora qué hago? Tengo tres opciones. Entonces, pues, ya lo ha dicho el registrador, y yo creo que en eso también hay que hacer pedagogía electoral. El voto en blanco no genera efecto jurídico para la segunda vuelta. Es decir, votar en blanco sirve como para decir, oiga, yo voté en blanco, pero no tiene precedentes, No, la gente es lo que está desinformada. No tiene... No, la gente no se confía en ese momento. Porque son tres puntos. No, no, pero estamos de acuerdo en que no tiene efecto jurídico. Estamos de acuerdo en que no tiene efecto jurídico. Entonces, le quedan dos opciones a los colombianos, indecisos, que yo creo que son ahora los más importantes en términos de que van a decidir quién va a hacer. ¿Y usted cree que se quieren hacia qué? ¿Hacia la paz? Exactamente. Entonces, la pregunta es, no, yo se la dejo a los colombianos. Los colombianos tienen que decidir entre dos cosas. Entonces, la paz de Óscar Iván Zuluaga, que por ejemplo, yo les voy a contar cómo la paz de Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga, cuando fue ministro de Hacienda, desconoció las víctimas y tumbó la ley de víctimas. Para Óscar Iván Zuluaga no había víctimas en Colombia. O sea, seis millones de víctimas ha dejado este conflicto. Y Óscar Iván Zuluaga no las veía. Tumbó la ley de víctimas para que no las reconocieran. Este gobierno, el de Santos, con todos sus defectos, que los tiene muchos, impulsó la ley de víctimas, que yo creo que el pueblo... Acá no ha hablado mucho de la ley de víctimas. Vuelve y le pregunto, ¿qué ha pasado si esa es una bandera? ¿Qué pasa que el señor pierde por 500 mil votos en la primera vuelta? Porque, a ver, si el tema es la paz, si la bandera es la paz, la paloma aquí y lo demás, ¿por qué pierde en la primera vuelta por 500 mil votos? No debería ganar... Me sigue dando tristeza... Pero es que te voy a explicar por qué. Contéstele también y ya le da la otra palabra. La razón es la siguiente. Mira, Santos es un hombre que permitió... Que le dio garantías a la protesta, que le dio garantías a la oposición... No, eso no es cierto. Le hicieron un montaje a la roja con un micrófono. Entonces Uribe y San Luis le dijeron más garantías. Es un hombre de montaje. Igual. Los pronunciamientos del Polo en los últimos meses, todos son reclamando garantías electorales, políticas... Es que no lo ha reclamado el Polo. Aquí los que se han sentado de todos los sectores lo reclamaron durante toda la campaña. Tan es así que no querían ni hacer debates. Ahora, ¿cuál es el tema? Porque aquí están diciendo algo y es importante. Dicen que su candidato es un candidato que no quería las víctimas, que es un candidato que no le interesa la paz y que es un candidato que en este momento, como dice el presidente Juan Manuel Santos, es cínico y electorero buscando esa carta. ¿Qué le responde al país? ¿Qué le responde al país siguiente? A mí me da mucha tristeza, Daniel, esperadme y déjame hablar. A mí me da mucha tristeza que llevamos media hora... No, perdón, que llevamos media hora en este debate y ustedes no han propuesto nada. Nada, lo único es la paz o la guerra. O la paz o la guerra. Estábamos hablando antes de irnos al corte sobre los temas que le interesan a los colombianos. No vergüenza. Estos son los temas que le interesan a los colombianos. El desempleo. Ustedes hablan de dos millones y medio de empleo. ¿Qué ha pasado con las cotizaciones de seguridad social? Han disminuido en un 25%. ¿Eso qué quiere decir? Perdón, Daniel. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes engañan al pueblo colombiano con las cifras. Este es un gobierno que engaña y engaña y engaña y eso se vio en las urnas el pasado 25 de mayo. La gente no les cree. ¿Qué pasó con la propuesta de educación que está hablando ahorita Gina? Las ocho horas. Propuesta de Óscar Iván Zuluaga. Lleva hablando de ella por lo menos siete meses en los medios de comunicación. Cuando salió Santos con el trino a decir que la jornada única escolar sabe qué hizo Zuluaga, le mandó una carta donde se la explicó bien para que por lo menos se la pueda explicar a los colombianos. ¿Usted cómo ve el tema de lo que significa la polarización? Porque al fin de cuentas lo que estamos viendo es que hay un país... Yo creo que este debate ejemplifica muy bien eso. Yo lo que siento, Hazán, es que hay como una suerte de histeria colectiva en el que dos bandos se proclaman dueños de la verdad, dividen el mundo entre buenos y malos y ellos se meten en el grupo de los buenos. A ver, pero si es que dormían en la misma cama. Si es que crearon el partido de la U juntos. Si es que estaban hace unos años gobernando todos contentos y ahora lo que quedan son dos fragmentaciones de país distintas. Yo creo que... Y para algunos dicen, esos son los mismos. Pero... Claro, claro. Que entre ellos se vean distintos, ahí unos dicen, esos son los mismos. Perdón que no terminaba de contestar, pero quería hablarte de eso. No, precisamente, me parece que hay una histeria colectiva que son dos bandos hechos de un material muy parecido que se proclaman dueños de la verdad y de la paz. Pero es que además la paz, qué tipo de paz proclaman en medio de estos debates y de estas estigmatizaciones que se han dado. Pero quería contestar tu pregunta sobre por qué creo que Santos no ganó en primera vuelta a pesar de que tiene la bandera de la paz, que es una bandera con la que todo el mundo está de acuerdo en principio. Y es el tema, y es que yo veo muy inelegible a Santos porque es que tú no puedes hablar de paz. No solo es el tema de la mermelada y de la corrupción, sino Santos dice, yo traicioné el amiguismo con los parapolíticos, yo traicioné la chuzada. Fue ministro de Defensa del gobierno ante bien que estuvo cuatro años. Claro, pero además, ¿qué explicación da a las chuzadas de Andrómeda? ¿Por qué no han salido los militares que están presuntamente involucrados ahí? ¿Qué quiere decir usted del tema, Alba? Mire, una cosa. El Polo es el único partido de Colombia que tiene en su ideario de unidad, en su programa, la solución política y negociada del conflicto armado. Es el único. Lo viene repitiendo. Cuando nosotros decíamos eso en el gobierno de Uribe, se nos decía que éramos terrojas de civil por proponer una salida negociada. Santos también decía eso del Polo. Hoy los dos bandos de la derecha rectificaron, asumen los dos bandos, asumen que la posición del Polo era la correcta, pero yo quiero añadir esto porque... Previamente, porque tú quieres la pausa. No, pero entonces espero... O vamos a la pausa y les ponen el punto. Están adaptando que pusieron a las partes de moda, así de sencillo. Vamos a la pausa entre 60 y ya continuamos con el debate. No, vamos a la pausa. No, vamos a la pausa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En toda Colombia se dejan de noticias por... Unes Televisión Digital, Canal 21. Claro, Televisión Avanzada, Canal 465. Básica, Canal 31, Canal 52. Direct TV, 147 Colombia, 727 Latinoamérica. Telefónica, 416. Super Cable, Canal 20. Global TV, Canal 9 Bogotá. En toda Colombia, Cable Noticias TV. Regresamos con 360 grados. Mientras asistía a su diligencia en la Procuraduría General de la Nación por el caso de las denuncias de aparente ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del presidente Santos en el año 2010, El senador electo Álvaro Uribe Vélez dijo que no tiene pruebas en contra del presidente Santos. Manifiesto que no he recibido información contra la persona del presidente de la República, pero sí serias y graves informaciones contra su campaña. El exmandatario no fue claro con respecto a qué tipo de datos fue los que entregó al Ministerio Público. He transmitido siete líneas de información recibida con el pedido respetuoso a la Procuraduría de guardar la reserva de acuerdo con los tiempos de la ley y de solicitar lo mismo a la Fiscalía en el evento de compulsarle copias. Uribe Vélez por este caso fue nuevamente citado para el próximo 25 de junio para que amplíe su declaración. Regresamos al recinto de Centro. Hablando con los jóvenes de cómo ven este panorama electoral, ya hay una pregunta que no quiero dejar por fuera y es la siguiente, Laura, miren. ¿Qué le creen los políticos? Hombre, Jassan, yo creo que es... Porque aquí quieren hablar también del tema, Juan Sebastián, que dejamos atrás, que podemos volver sobre él. Complicado generalizar, pero en términos generales, pues yo no le creo a los políticos de entrada. No a muchos, a muy pocos, a contaditos. ¿Cómo se le puede creer a alguien, digamos, que hoy tiene un discurso y ataca por un lado y a las dos semanas está liado con el que ataca? Claro, no. O a alguien que cambia de partidos como cambia de pañales. Incoherencia, incoherencia total. O que le saca también los miembros del otro partido. O que defiende unas banderas hoy y mañana defiende otras. ¿Cómo se le crea a esos políticos? Imposible creerle, digamos, tienen la bandera, enarbolan la bandera de la incoherencia. ¿Cuántos partidos han militado? Estuvo en el Partido Conservador. Uno. Y ahorita en el Partido Liberal. Dos. Intenté crear el partido del tomate. Tres. Pero no me dejaron. Bueno, ¿y cómo hace usted con tres partidos para ganar credibilidad como político? Tiene el hermano en el verde, ¿no? Sí, mi hermano en el verde. No, pero ¿cómo vas a decir qué? Porque mi hermano en el verde. No, pero en esa militancia, con eso no me basta. Me encanta esa pregunta. Por lo siguiente. Yo siempre he tomado las decisiones que creo correctas y no las que creo políticamente correctas. ¿Correctas en qué sentido? Por ejemplo, entonces hablemos de este proceso. ¿Le gusta la paz porque cree que ese proyecto político le conviene o porque realmente usted le puede decir? Me encanta además la aclaración o la solicitud de aclaración que me hace Hassan por lo siguiente. Cuando nosotros estábamos en el tomate, yo fui candidato del Conservador, candidato, hace mucho tiempo, jamás he sido funcionario público, hace mucho tiempo. Cuando empezamos el proceso del tomate, nosotros defendíamos con fuerza las banderas de la paz. Cuando el tomate... ¿Ustedes aquí le echaba tomate? Cuando el tomate no lo... A todos. A todos. Inclusive a Santos. Pero, inclusive. Ya ahora está en la hora de la paz. Pero vamos... Es un ejemplo. Déjame terminar el argumento porque sería muy malo dejarlo ahí. Pero previamente. No, claro, pero es un punto clarísimo que hay que aclarar y que no se puede cortar así. Sí, nosotros empezamos tirándole tomate. Al primero que le tiramos tomate fue al procurador. Y al segundo que le tiramos tomate fue a la guerra. Nos fuimos a San Vicente del Caguán. Y allá pusimos dos fusiles apuntándose. Y fuimos y les tiramos tomates. Pero ni siquiera nosotros pusimos a que la gente lo tirara. A mí me tocó salir corriendo de San Vicente del Caguán. Escapando de San Vicente del Caguán. Daniel, pero usted pone un punto muy interesante. Si usted le tiró tomates a la guerra, ¿por qué le molesta hoy en día que Óscar Iván Zuluaga busque la bandera de la paz? Uy, ¿tú crees que él buscó la bandera de la paz? No, es que no es lo que yo crees. Eso lo pregunto es a usted. Pero entonces, cuando el tomate... Entonces, la paz es de un sector, cuando el tomate no lo deja participar, yo tomo la decisión correcta. Y no políticamente correcta. ¿Qué es la decisión correcta? Hay que defender la paz. ¿Por qué? Porque está claro que había un crecimiento de la opción militar, que todos sabemos que por la vía... ¿Tú crees que por la vía militar se va a... El señor Robledo defiende la paz. Pero hay algo maravilloso, pero este punto es clave. No, no, pero es que hay cinco personas en la mesa. Para terminarnos. O sea, la coalición... Él dice que... ¿En cuántos partidos ha estado primero? No, no, no. Conservador. De principios y del partido. ¿Usted en cuántos ha estado en el pueblo solamente? ¿Y usted en cuántos ha estado? Partido de la U y Centro Democrático. Centro Democrático y Partido de la U. ¿Y usted en cuántos ha estado? Yo no milito en ningún partido. No, no. He votado por diferentes partidos. Porque me interesa la pregunta, es conocer la perspectiva de ustedes, es si ustedes le crean a los políticos. Aquí han criticado mucho, mucho, a varios políticos porque han justamente... Nadie les cree. ¿Es usted lo que está lagarteando opuestos? ¿Usted lo que está es defendiendo banderas que defiende hoy y mañana cumbe al mandatario de turno y va y defiende esas? ¿Usted está buscando esos contratos? ¿Usted está buscando esas alianzas en ese sentido? Eso es lo que yo creo... Vuelva sobre el punto, vuelva sobre el punto. Yo quiero expresar esto. Ahora que íbamos a corte de comerciales, yo comenté que en el gobierno de Santos el pueblo tampoco había sentido garantías. Así como tampoco la sentimiento del gobierno de Uribe. ¿Usted tiene la posición hace cuánto? Así como tampoco la sentimiento del gobierno de Uribe. En el segundo periodo de Uribe, no me acuerdo del primero, del segundo me acuerdo. Y tampoco había garantías igual que en el de Santos. Y Daniel me dice, entonces usted va a votar por Uribe. Y yo quiero hacer acá un llamado a todos. Sí me lo dijo, sí me lo dijo. No, sí me lo dijo. Por eso, pero así me lo dijo. Es que eso es lo que me ofusca. ¿Cómo me va a decir que se va a votar por Uribe? Y yo quiero decir una cosa. Es irresponsable que las dos campañas quieran dividir el país entre Santos y Uribe. Es irresponsable. Ni siquiera en las épocas del Frente Nacional. Acá hay una tercera opción y hay una opción que es abstenerse o votar en blanco. Porque el programa que representan esos dos candidatos es el mismo que viene aplicando hace 20 años. Si Colombia está destrozada por ese lugar. A mí me encanta la pregunta, Hassan, y me encanta la respuesta tuya. Porque yo les voy a decir por qué trabajo yo con Oscar Iván Zuluaga. No es Uribe, es un hombre que lleva 27 años de una carrera transparente. Es un hombre que no viene de cuna de oro. Es un hombre que nació en la provincia. De una mamá que le tocó, ni siquiera terminó su bacherato porque le tocó salir a responder por su familia. Y lo único que le dejó es la educación. Por eso, Oscar Iván Zuluaga tiene una obsesión con la educación. Cuando fue ministro de Hacienda le aumentó un punto del PIB a la educación. Tiene claro cómo va a financiar la regulación educativa en este país. Yo sí creo en ese político. Y lo hago con convicción, con amor y con pasión. Usted en este momento, en este momento, está convencida y está apoyando esa campaña. Y eso es la democracia. Cada cual tiene derecho a escoger la tendencia política que le guste y defenderla y protegerla y votar por ella. Pero ser coherente. Bueno, el tema es ese. El tema es justamente ese. ¿Cómo se puede defender una bandera? O sea, le doy casos específicos. Hablemos del señor Gustavo Petro. Hablemos, por ejemplo, de lo que está pasando. Ya es un Nobel, ¿no? Ya es un Nobel. Bueno, hablemos, por ejemplo, de lo que está pasando con Claudia López. Una mujer muy preparada. Una mujer que ganó con 80 mil, casi 90 mil votos generadores de opinión. Extremadamente destapó la parapolítica. Hoy en día dice, yo me voy con la paz de Santos. Me parece que ese proyecto es por lo menos la paz. No sé si mañana vaya a ser oposición. Senador Robledo es un ejemplo que dice, yo me quedo quieto. Es que, Asán, la gente también, que, pero, muy corto. Es una invitación a los que piensan como yo, o que yo creo que hay mucha gente que considera que el programa de los dos candidatos es el mismo, o es bastante similar, y que en general lo que va a haber es continuidad a los últimos 12 años, a que no tienen que escoger entre ellos. Y las personas que se han opuesto a eso pueden apoyar el proceso de paz sin tener que votar por uno de los dos candidatos. Ahora, si una persona, para ir con lo de Claudia López, ha señalado, ha opinado sobre los dos candidatos como lo ha hecho, como lo ha hecho, pienso yo que lo ideal, con la cantidad de temas similares que tienen, repito, los temas más importantes del país... Laura, mire lo que ha dicho en esa misma silla, sentado a Enrique Peñaloso, ahí donde está usted, dijo, el gran temor que yo tengo es que en las próximas elecciones, en la segunda vuelta, muchos de los indecisos terminen haciéndose esta pregunta, y es, ¿cuál es el peor enemigo de Santos? Voy a votar por ese. ¿O cuál es el peor enemigo de Uribe y de Oscar Iván? Voy a votar por ese. Y llegar a una polarización mayor, sin evaluar las propuestas, sin evaluar realmente qué hay sobre la mesa, sin evaluar cuál es el modelo económico, sin evaluar cuál es el tema en salud, cuál es el tema en educación. Y se van a banderar sobre un solo tema, que es el tema de la paz. Claro, la paz es muy noble. La paz es un tema fundamental. Y la paz o el miedo. ¿A dónde queda la reforma a la justicia que nos dejan? ¿Dónde queda el tema de la educación? ¿Dónde queda el tema tributario que va a estar obligado a ser el siguiente mandatario que llegue al poder? Y las fronteras, Buenaventura. ¿Dónde está el tema de seguridad? ¿Dónde están esos temas? Yo les pregunto, ¿se está votando es a conciencia, o por eso el 60% de la población dijo, ¿sabe qué? Yo no voto. Claro, claro, claro. Acá en Ciudad, lo que estamos careciendo en este debate es de propuestas. Pueden tener las propuestas, las puedes decir ahorita, pero no estamos conociendo las propuestas de los ciudadanos, porque ya sea culpa de los medios, culpa de los propios candidatos, esto está polarizado. O sea, estamos votando por el medio menor. Yo voy a decir que hay un grupo de personas que sí se han dado la tarea de estudiar esas propuestas y que hoy algunos quizá van a llamar incoherentes. Se sumó a Antanas Mocos. Entonces, ¿es incoherente Antanas Mocos? No. Totalmente incoherente. Lo que está haciendo Antanas Mocos es diciendo, oiga, nada es más importante en este momento que la paz, porque la paz es más educación, la paz es más salud, la paz es más empleo. Y ha ocurrido en todos los países que han terminado un conflicto. Hay más educación, más salud, más empleo, más turismo. Todo funciona mejor. Entonces, Héctor Abafacio Lince, Santiago Gamboa, se acabó de firmar una carta con cientos de intelectuales. ¿Qué intelectual se ha sumado a la campaña de Zuluaga? Pero Mocos... Voy a decir una mentira. Daniel, 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 perdón, Daniel. No puede insultar a los 3.900.000 colombianos. Eso es insultar a los colombianos. Usted habla de intelectuales. Esa carta la firmó Ernesto Samper. Yo te estoy hablando de... No, 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 no. Pero usted está hablando de nombres de las cartas de los intelectuales y cita uno. Entonces yo le voy a dar un ejemplo. Esa carta la firmó Ernesto Samper. No, la firma Ernesto Samper. ¿Está seguro? Pero te voy a decir quién la firma. La firma Héctor Abafacio Lince. ¿Por qué si hay que mirar el concepto de quién se refiere usted por intelectual? No, es que yo quiero decir una cosa, Daniel, que a mí me parece... Uno puede meter un saco. Te digo quién no la firma. No la firma José Antonio Gaviria. Es que tú nada más. No la firma Fabián. A mí me parece muy preocupante... Perdón un segundo. Daniel, a mí me parece muy preocupante que usted lo vuelva y lo hace aquí. Es que para el gobierno Santos hay ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría. Así fue con el proceso de paz. Me levanto de la mesa si matan a alguien muy importante. Pero se matan a nuestros policías, a nuestros niños, a nuestros soldados. Eso no importa. Entonces aquí se adhirieron los intelectuales. Y los 3.900.000 personas que votaron por Oscar Iván Zuluaga son unos ignorantes. Eso es un insulto a los colombianos. No, 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 no son ignorantes. Ustedes han utilizado muy bien el arte de la confusión. Incluso ahora le ponen la Z, la paz. Pero la gente no les cree. Yo le voy a contar algo de Oscar Iván Zuluaga. Algo gravísimo. Gravísimo. Ahora que están hablando de empleo y que hablabas de empleo. Oscar Iván Zuluaga cuando fue ministro de Hacienda dijo que había que acabar. Y las acabó. Las horas extras y los dominicales. Y Santos no las volvió a poner. Entonces... ¿Por qué 4 horas de salvo a poner? Pero regálame un segundo. No son los mismos. Mira. Claro, son los mismos. Son idénticos. Uno las quitó y el otro las mantuvo. Mira, dijo Oscar Iván Zuluaga y todo el que no está recibiendo hoy horas extras y pagos dominicales es por culpa de Oscar Iván Zuluaga. Hombre, aumentó el empleo. Dijo que lo hacía porque iba a crear 160.000 nuevos empleos. Entonces... Mintió. Daniel, una pregunta y le doy la palabra a José. El tema es clave y es en esto. Siempre hay algunos, y me refiero en el país, muchos millones de colombianos que están pegados a la retrovisión. Hablan de este gobierno y miran es el gobierno anterior. Este gobierno va a terminar y lleva 4 años en el poder. Y no hizo nada. O sea, se va a seguir planteando el esquema... No ha hecho nada. Se va a seguir planteando el esquema de que la culpa de lo que ha pasado en estos 4 años o no dejó de pasar, hay que compararlo con el gobierno anterior. Porque si eso va a pasar en el siguiente, ¿con cuál lo vamos a comparar? No me lo conteste. Vamos a la pausa en 360 y le doy la palabra cuando entremos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Un solo canal. Al finalizar el día, le acompañamos y le mantenemos informado. Con las noticias nacionales e internacionales más importantes. De lunes a viernes a las 19 de la noche, la edición esperar de Cable Noticias. Porque las noticias no se detienen. Nosotros trabajamos para ustedes. En toda Colombia se ve Cable Noticias por... UNE Televisión Digital, Canal 21. Claro Televisión Avanzada, Canal 465. Básica, Canal 31, Canal 52. DirecTV, 147 Colombia. 727 Latinoamérica. Telefónica, Telefónica, 416. Super Cable, Canal 20. Global TV, Canal 8 Barranquilla. En toda Colombia, Cable Noticias, CB. Mañana en las metros verdes. De 30% en la secundaridad idéntica en tus marcas favoritas del mercado. 30% de descuento en carneras con tu tarjeta de crédito 5 Sur. Y Smart TV, 125 centímetros Samsung, 1 millón 599 mil 900 con cualquier medio de pago. En todas las regiones, Cable Noticias es Colombia. Al finalizar el día, le acompañamos y le mantenemos informado. Con las noticias nacionales e internacionales más importantes. De lunes a viernes a las 19 de la noche, la edición esperar de Cable Noticias. Porque las noticias no se detienen. Nosotros trabajamos para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alejo. Interesante. Nosotros somos Bonca. Queremos mandarle un saludo muy especial a todos los televidentes de Cable Noticias. Sigan ahí conectados con las mejores noticias y toda la información. Venéate hasta el suelo. Me hecha para allá. Vamos a empezar de nuevo. Regresamos con 360 grados. Regresamos 360. Estamos en vivo, 8.50 pm, hora de Bogotá, Quito y Lima. Nos ven en todos los cablepeorales en Colombia y, por supuesto, en varios países a través de la señal internacional. Hoy debatiendo el panorama político en Colombia. ¿Qué está pasando en esta pre, lo que es ya a la segunda vuelta y donde va a Colombia a elegir un presidente? Y aquí están las posiciones. Vuelvo y repito, para los que acaban de entrar en la señal. Aquí están las posiciones. Algunos más contentos que otros. Evidentemente los resultados electorales les ponen una sonrisa o no. Otro más, ahora dos. Nos quedan pocos minutos y quiero que planteemos temas que son vitales. Usted ahorita me va a hablar de compra de votos, porque es un tema importante en lo que significa esta campaña y en las garantías que puede haber. Y la va a haber. Y la va a haber. Entonces vamos a hablar de eso. Hay un tema que usted no quiere dejar de lado, que es importante mirarlo. Se habla mucho del proceso de paz. Se habla mucho de la inversión, de lo que se va a reducir en gasto militar y lo demás. Y se habla de un post-conflicto. Cuénteme primero si eso existe. Mire, Hassan, es que... Pues ya lo estamos viviendo como lo están haciendo creer. No, pues es que no hemos vivido ni siquiera los efectos del proceso de paz, porque en ese sentido los colombianos no lo hemos sentido. Y más son las bombas que han estallado en el proceso de paz. Pero quería decirle, mire, la paz electoral ha quedado demostrado que no es la paz responsable. Y es por un punto entre muchos. Mire, si usted desmoviliza a todas esas personas, ¿qué futuro le espera? ¿Uno qué diría? No, pues los manda a estudiar, los manda para el SENA. Al SENA se le recortó el presupuesto. No es responsable entonces hacer un proceso de paz si usted no sabe qué futuro le va a dar a las personas que van a dejar el fusil. No es responsable. ¿Hay un afán por ser reelegido? Sí lo hay. Los colombianos no le copian, en ese sentido. Hay un afán de las personas en el Pacífico colombiano de ver materializados también. El presidente, el presidente, la segunda vuelta no se ha dado. Yo creo que ese es una de las fallas de Santos. El presidente de Guamalupe Santos puede ganar fácilmente porque hay un empate. Aquí esto no está cerrado. Esto está para cualquiera. El tema, la mayor votación y la segunda vuelta no se ha dado a los cienes. La paz, votemos por la paz. Pero ¿cuál es la paz? ¿Qué es lo que va a pasar una vez que se viva la paz? ¿Cuál es la paz? Creo que no lo ha logrado comunicar el presidente. Daniel, le doy la palabra. Una de las cosas maravillosas que ahora ocurren es que estamos hablando de post-conflicto. En el gobierno anterior ni siquiera había conflicto. Reconocía, Oribe, que había conflicto en Colombia. No lo reconocía. Como no habían víctimas en Colombia. El país que vamos a construir, si nos dejan construir ese país en paz, va a ser un país diferente. Va a ser un país donde las prioridades, entonces, no solo va a ser que la gente tenga como prioridad la salud, la educación y eso, sino que los políticos van a tener que hablar de esos temas porque ya no van a poder elegirse a punta de guerra. No, es que si no lo hacen hoy, no se van a poder elegir. Pero ¿hace cuántos años se eligen con la guerra y la paz? Ellos hacen política... Por eso es que no sirve. Oscar Garzón no va a hacer política con la guerra. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Hacer política con la paz o hacer política con la guerra? Yo prefiero incluso morir con las botas puestas, pero luchando por la paz y no luchando para que los colombianos nos sigamos matando. 600 mil jóvenes. Esa es su posición y la acaba de poner. ¿Qué es eso? Oscar Iván, ¿qué le dice a eso? Oscar Iván, solo haga hace política reafirmando la confianza en las instituciones, que es muy distinto. Pero si hablemos del gobierno de ustedes, porque es que paz también tiene que ver con el tema social. Y en el índice de desarrollo humano hemos caído 12 puntos en los últimos cuatro años. En los índices de transparencia este gobierno ha perdido 16 puntos. Puntos, perdona un segundo, porque yo te dejé hablar. Perdóname, porque es que ustedes le venden esperanzas a los colombianos hacia el futuro y ustedes llevan cuatro años y no han hecho nada. Por eso es que Mandela estaba como un héroe mundial. Y ni siquiera, ni siquiera, Daniel déjame hablar, por favor, déjame hablar, ni siquiera dan ejemplo. Miren, lo que pasó en el tema del Centro Democrático es pesaroso. Todo el gobierno movió la maquinaria para que Uribe no pudiera tener su foto en el tarjetón. Eso sí es engañar, eso sí es engañar. Se nos ha sacado el tiempo y queda menos de un minuto. Quiero que ustedes dos puedan concluir y usted me cuente sobre el tema de compra de votos. ¿Cuáles son las conclusiones? Yo invito a los colombianos que nos están viendo, a todas las personas, a que por supuesto tengan en cuenta el proceso de paz. El proceso de paz al que el pueblo respalda como proceso de paz, como debe ser una política de Estado de cualquiera que gane. Debe continuar ese proceso y sacarlo adelante. Creo que eso es un deseo de todos los colombianos. Pero sobre todo invito a los colombianos a que no solamente por el proceso de paz, escojan su voto. Acá hay cinco temas que yo acabé de mencionar, que los colombianos califican como los más importantes. Repito, desempleo, salud, seguridad ciudadana, educación, corrupción. ¿Qué nos ha motivado a hacer este debate hoy? Y salirnos un poco del contexto y que vinieran los políticos y los analistas. Es traer a gran parte del electorado. Ustedes, y me incluyo, representamos a gran parte del electorado. Es imperdonable que el 60% de los colombianos dejen que sea una minoría el que escoja la representación más importante del país. Y en esa medida, qué bueno escuchar las posiciones. Cuénteme usted sobre algo fundamental. Compra de votos. Es un tema que nos interesa a ti y a mí porque somos periodistas y hay que abrirle loja al tema de la compra de votos ahorita porque frente a este empate casi técnico que va a haber según las encuestas, claramente va a jugar. Estamos en manos de la maquinaria regional. La maquinaria regional no se movió completamente en la primera vuelta y ahora se va a mover con toda en las dos campañas. Estamos hablando, tenemos informaciones en la silla vacía de que ya están mandando plata para el transporte y muchos políticos que van a dividirse en el tema de la compra de votos y es un asunto del que tenemos que estar muy pendiente. Se nos ha acabado el tiempo. Hazán. No queda ni 10 segundos, me toca despedirlos. Y agradecerles por haber aceptado esta invitación y por supuesto, la mesa de debate sigue abierta. Las parking cumplieron el acuerdo de la 3 de la ciudad. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué le cuento? Carolina. Gracias, Hazán. Laura también. Gracias, Hazán. Y por supuesto, Daniel, gracias por aceptar la invitación. A ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden, repetición 11 y 30 de la noche y nos vemos el lunes a la misma hora, a las 8, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Si estamos debatiendo entre la guerra o la paz, ¿a qué hay que decirle cuál pasa a los colombianos? Hay que decirle de frente, Daniel, ¿qué es la paz que contiene el presidente Santos? Detrás de esa paz, ¿sabe qué es lo que va? Va a ser el Ministerio de Hacienda para Simón Gaviria. Va en la paz que ustedes están diciendo, va el Ministerio de Salud y el Viceministerio para Roy Barreras. Aquí no hay ninguna paz. Aquí los colombianos sencillamente están desinformados porque los medios, otros medios de comunicación, ni siquiera se han salido a educar a los colombianos. Aquí se ha querido decir que hay una paz, pero una paz tapando los grandes errores que se cometieron en educación, en salud, que hoy responsablemente... En el tema de debates y propuestas nos quedamos muy cortos, ¿no? Juan Sebastián, y Laura, entre usted de una vez, ¿cómo va el proceso? Bueno, yo voy a entrar con el tema de la propuesta de Hassan, precisamente porque lo que veo es una campaña, tristemente para los ciudadanos, con muy pocas propuestas y muy cargada de adjetivos y de estigmatizaciones. Me ha parecido, digamos, que hemos caído en una dicotomía simplista de la guerra o la paz, cuando finalmente, según las encuestas de los colombianos, lo que más le preocupa es la salud, el empleo, la educación. De eso, lamentablemente, no están hablando los candidatos en esta segunda vuelta. Pero hoy salió el presidente con un tema de sanción. No estoy de acuerdo. ¿No? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que Óscar Iván Zuluaga se ha caracterizado por temas de propuestas. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy, 360, dedicando los 60 minutos al aire a hablar del actual panorama político colombiano, que no deja y pasará un solo día sin una controversia de por medio. Hoy, el presidente Santos sancionó la ley estatutaria de salud, con la que dijo garantizar que se acaban los paseos de la muerte. El expresidente Álvaro Uribe estuvo en la procuraduría, entregando ya no pruebas, sino informaciones. El polo dejó en libertad a sus miembros para que voten por quien quieran. Líderes verdes que estaban contra Santos, ahora con él. Y además de esto, las campañas Santos y Zuluaga peleando por el tema de la paz. Y además, ¿por qué se habla de compra de votos? ¿Qué pasa en el panorama político colombiano? Hoy debate en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto dar la bienvenida hoy en 360 a nuestros invitados, a Josías Fiesco, también a Laura Ardila, a Carolina Villegas, a Daniel Quintero y a Juan Sebastián López. ¡Qué placer! Y gracias por aceptar esta invitación. ¡Buenas noches! Laura, un gusto. ¡Qué bueno que estés acá! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! Hoy hemos querido hacer lo siguiente y le hemos querido dar la participación a los jóvenes. ¿Por qué? Porque analizar la coyuntura política no es lo mismo que estén aquí siempre los analistas, los políticos, los senadores, los congresistas, los expresidentes, sino que esté también lo que es el mayor umbral electoral en Colombia. Y muchos de ellos indecisos, que no saben hacia dónde van a votar esta segunda vuelta. Y aquí están todas las sentencias, las tendencias que tenemos de la Unidad Nacional, del Polo. Bueno, ¿usted me va a contar de dónde es? Periodista. Periodista. Independiente. Centro Democrático. Conservador. Entonces, qué bueno poder analizar con ustedes lo que esto significa. ¿Cómo ve usted el panorama, Carolina? ¿Cómo ve lo que está pasando? Bueno, yo veo un panorama muy positivo para Óscar Iván Zuluaga. Nos fue muy bien el domingo pasado en las elecciones, sin embargo, eso no quiere decir que tengamos todo ganado. ¿No están confiados? No, no estamos confiados. Hay que trabajar, trabajar y trabajar el triple para poder tener presidente el 15 de junio. Daniel, ¿usted cómo ve el chapuzón de la primera vuelta? ¿Cómo se siente para la segunda? Yo, por el contrario, creo que al que le fue bien fue a La Paz. Si uno mira a las elecciones... Es una propuesta muy importante en términos de educación, como es la jornada única escolar. Y por supuesto que ganó la paz, porque es que todos los colombianos queremos la paz. Eso es un absurdo creer que es que Santos es el adalid de la paz. ¿Cuál paz de Santos? Te voy a contar que en estos cuatro años de Santos aumentaron los retenes ilegales en un 70%. Entonces, si esa es la paz, ¿cuál es la paz que queremos realmente? Queremos una paz con educación. Queremos una paz con salud. Queremos una paz donde la guerrilla deje de reclutar niños y de poner minas antipersona. Esa es la paz que queremos los colombianos. Ya le doy la palabra. Le hago una pregunta de una vez de entrada. ¿Usted cree que entraron los dos mejores candidatos a la segunda vuelta o los dos peores? Lo pongo difícil, porque eso se trata. Pero teniendo en cuenta los estudios de las encuestas de que el 70% considera que el país va por mal camino, y creo que ese 70% y ese mal camino no solamente se refiere a los últimos cuatro años, sino que implica por lo menos una década de mal gobierno en Colombia, entonces tendría que decir que sí pasaron los peores a segunda vuelta. Pero yo quería resaltar en primer lugar ese mensaje de Clara de la campaña del pueblo democrático en primera vuelta, que era un mensaje de cambio y de cambio a lo que se ha hecho en los últimos gobiernos, no solamente en el inmediatamente anterior. Con eso sacó una votación extraordinaria. Yo llevo desde que entré, o sea, hace unos siete u ocho años en el polo. Elecciones pasadas o las elecciones de primera vuelta, se da cuenta que cuando uno suma los candidatos que decían que el proceso de paz había que continuarlo, que este proceso hay que continuarlo y que va bien, pues uno se da cuenta que supera a los que decían que no. Pero le fue tan bien a la paz en esta primera vuelta que incluso Oscar Iván Zuluaga tuvo que salir a dar bandazos. Y entonces un día sale y dice que sí apoya a la paz y otro dice que no, porque ya se está dando cuenta de lo que está pasando en las calles. La gente se está levantando, se está creando una especie de ola por la paz y sin duda va a terminar ahogando los sueños de aquellos que quieren mantenernos en guerra como Oscar Iván Zuluaga. ¿Y esto en su opinión es un tema de guerra o paz? Sin duda el país por primera vez nunca había estado tan cerca de lograr el final de la guerra en Colombia. ¿El final del conflicto? El final del conflicto en Colombia, que es el principio de la construcción de la paz. ¿Usted lo ve igual o si es? ¿Usted lo ve distinto? Para nada. Le creo que el domingo pasado fue muy interesante la votación que los colombianos le dieron a Marta Lucía Ramírez como una opción distinta a esos dos bloques que se han querido imponer. Estamos muy emocionados en realidad de ver que los colombianos reconocieron en ella un liderazgo distinto. Pero creo que debemos de ir más allá de repetir si es una...